Hola queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast La Movida Disiuntiva de la Fundación NAP, auspiciado por TenMinds. Esta vez tenemos el gusto de tener aquí a Santiago Vidovic. Él es barman, bartender, famoso, reconocidísimo aquí en Bolivia. Es dueño de Santo Pecado y además es chef. Querido Santiago, un gusto, ¿cómo estás? El gusto mío, el gusto mío. Muchas gracias. Contento por poder estar acá. Muchas gracias por la invitación. Nervioso también porque no sé de qué vamos a hablar, pero sé que hay mucho que hablar. Estoy emocionado, así que son muchas emociones encontradas. Así que gracias. ¿Cómo te ha ido en tu viaje? ¿Tú vienes de Santa Cruz? De Santa Cruz, sí. Ya 13 años que estoy viviendo allá. Me fui por motivos para estudiar cocina. En realidad ha sido suerte porque me tenía que ir a La Paz y no había cupos. Me terminé yo en la Santa Cruz. Y me fui a los 20 y ya tengo 33, 13 años. Han pasado volando. ¿Tú eres chuquisaqueño? Sí, chuquisaqueño. Soy camargueño. Nací en Camargo. Camargo es un pueblito que está en Chuquisaca, pero está más cerca a Tarija que a Sucre. Entonces confunden mucho, ¿no? El acento es más parecido a los chapacos, el tema del vino, del singani, ¿no? Pero está en Chuquisaca. Y de ahí me vine a vivir a los 13. Entré al colegio alemán. A la capital, a Sucre. Acá, a Sucre. Y hasta los 20. Siete años viví acá. Ah, ya. ¿Tú entraste a la universidad aquí en...? Así es. Entré por una beca porque hacía deporte. Tenía atletismo. Tuve mis años mozos desde el deporte. Desde pequeño era muy rápido y en el colegio alemán me vieron correr, el profesor, y me mandó al estadio. Comencé a entrenar y me comenzó a ir muy bien. El atletismo me ha dado momentos muy, muy de gloria, podría decir, porque competía. Aparte es bonito porque compites tú solo, ¿me entiendes? Y aparte tu objetivo no solo es con los que compites al lado, sino en mejorar tu tiempo. Porque de nada sirve que ganes una medalla de oro, pero tu tiempo el mes pasado era más rápido, ¿me entiendes? Entonces es bonito porque compites con vos mismo. Y aparte que ha habido momentos muy emocionantes cuando en un nacional, cuando sacábamos oro y Chuquisaca hacía un récord. Una vez me tocó viajar a un trasandino. El trasandino es una competencia donde compite Bolivia, Chile, Perú y Argentina. Y clasifiqué para ir, pero yo no sabía dónde estaba yendo. No sabía que había alto nivel. Pero me encontré el primer campeonato, sí, me revolcaron. Aparte ahí estaba el número 16 del mundo, un argentino. Argentina, y que él venía ganando el trasandino como tres veces consecutivas. Salí de 32, puesto 8. Pero mi objetivo era para el siguiente año, a este. A este es el que le tengo que ganar, entonces me enfoqué en eso. Y el siguiente año logré ganarle. Entonces, y era para mí un logro porque yo estaba entrenando 2, 3 años. Y él ya había ido a Beijing, ya había ido al mundial, estaban entre los 16 del mundo. Entonces, y entrenando desde los 12, o sea, entrenando 8 años. Y yo con 2 ya logré ganar. ¿Tú ganaste un trasandino? Y saqué plata. Plata. Él salió cuarto. O sea, llegamos los 3, al mismo tiempo, no sabíamos quién había ganado. Porque perdí por una centésima el oro, pero gané plata. Y por dos centésimas el argentino salió tercero. O sea, llegamos los 3 juntos y ya vieron la cámara. En la cámara no cuenta tu cabeza, cuenta tu pecho. Entonces vieron que él metió un poco antes el pecho, yo después y después el argentino. Pero yo ya me sentía realizado porque uno era tener una medalla y otro le gané el número 16 del mundo. Entonces dije, el siguiente año saco oro. Pero el siguiente año no llegué a ir porque antes ya estaban los bolivarianos. Y era la competencia más importante para Bolivia. No, aparte era el Sucre. ¿Eso a tus cuántos años fue más o menos? El 19. ¿19 años? 19 años. O sea, tú eras un deportista de alto nivel cuando estabas aquí en la capital. Sí, me discipliné bastante porque me costó y aparte nunca faltaba un entrenamiento. Comía súper bien, dormía súper bien, ¿no? Entonces... ¿No salías? Para nada. Entonces todo era el colegio, el estadio, el estadio a mi casa y el tema de comida también, ¿no? Y aparte me sentí muy bien en Argentina cuando gané. Porque para mí era una... Aunque no saqué oro, mi objetivo era ganar el número 16 del mundo, ¿no? Pero era un logro porque yo viajé solo, ¿no? En cambio ellos tenían un psicólogo, tenían su entrenador, tenían su nutricionista, ¿no? Tenían un amigo de acá, entrenaba salto con garrocha, era campeón nacional. Esa garrocha se la regaló su tío, que es dueño de Chocolates para Ti. Mientras que el de Argentina llegó con sus seis garrochas, ¿no? Por si hasta... Por si se me rompe una, digamos, ¿no? Y nosotros acá no hemos tenido esa ayuda que ellos tenían. Entonces aún así sacar una medalla y ganarles era como que mucho más mérito, ¿no? ¿Y a qué le atribuyes, pero eso? O sea, tú haces prácticamente trabajado full dos años para ganarle al 16 del mundo. Exacto. Nicolás Peor, no se llama, nunca me voy a olvidar. Y era súper bajito, pero corría como caricatura. Y después... Pero él no estaba practicando dos años, o sea, practicaba mucho más antes. De hecho, ya había ido a mundiales, a Europa. ¿Y a qué le atribuyes tú? ¿Qué ha hecho la diferencia en esos dos años? Yo pienso la disciplina. La disciplina y enfocarme y que nada me distraiga. ¿Hay algo que tiene que tener fisiológicamente el atleta? ¿Viernas largas? Dicen que para velocidad, sí. Dicen que el atleta para la velocidad nace. Para la resistencia uno puede, bueno, pues entrenar, ¿no? Es lo que dicen, pero yo pienso que la disciplina mata el talento, ¿no? Que si uno va y entrena y entrena y entrena y uno se confía, dice yo soy rápido, ese que está entrenando te va a ganar, te va a ganar. Entonces, yo pienso que talento es una parte, pero también es la disciplina, ¿no? Exacto. ¿Y tú qué estabas estudiando aquí? ¿Entraste? Entré a Ingeniería Comercial. Ingeniería Comercial, aquí en la Universidad San Francisco. En la de San Francisco. Entré por una beca, precisamente por ese segundo lugar. Deporte. Yo estaba yendo a pasar los preuniversitarios y tenía una profesora en el colegio que era mi fan, ¿no? Siempre, Santiago, que un aplauso. En mi colegio igual le daba una semana a la semana solo de deportes. Entonces, siempre yo aprendí a la PEA, ¿no? Y es irónico porque salí a representar al país y me quedaba en reforzamiento en educación física, digamos, por faltar algunos exámenes, cosas así. Entonces, era chistoso. Y ella me vio a unos preuniversitarios y me dijo, ¿vos qué haces aquí? Me dijo, si vos haces medallas, haz tus papeles que no sé qué. Entonces, no llegué a dar. Por ella fue que hice mis papeles y entré con beca comercial, ¿no? Así es. Por lo general, las universidades estatales tienen esta beca que es la beca Deporte, ¿verdad? Exacto. Y aquí terminaste la carrera, estudiaste hasta... Lo dejé de estudiar porque quería estudiar cocina. Que no había aquí en Sucre. En ese entonces no había. Hace 13 años. Solo había incluso La Paz y Santa Cruz. Ahora ya hay acá, ya hay en Tarija, ya hay en Cocha. Entonces, me tuve que ir a Santa Cruz. Y al principio, medio que choqueado, ¿no? Porque era, pues, una ciudad muy grande, muy grande acá. A todo lado de Iba Cano. ¿Tú te fuiste solo? ¿Tenías familiares? Me fui solo. Agarré mi maleta y a la de Dios. No conocía nada, no sabía a qué estaba yendo. ¿Y no ha habido ningún problema con tus papás? Es decir, por lo general... Mi padre no quería, no quería que yo vaya. Porque yo me gustaba la ingeniería, me gustaba medicina, me gustaba derecho. Entonces, mi padre dijo, te vas a ir a La Paz o a Santa Cruz a estudiar cocina. Y la siguiente semana vas a querer estudiar otra cosa. Entonces, al final, vamos a gastar dinero en vano, digamos, ¿no? Y mi madre vio que... Mi madre tiene un café acá y yo vendía postres. Yo hice un arlequín, un postre que es blanco con gelatinitas a colores. Y lo hacía con gusto. Y lo entregaba, iba en mi motito, en mi canasta, a entregar al supermercado, a los micromercados. Entonces, vio a mi mamá que me gustaba hacer eso y que iba a pasar clases de mala gana, ¿no? Entonces, me dijo, si te gusta la cocina, yo te apoyo. Y mi padre me dijo, no, tú de cuatro años me eres ingeniero comercial. Yo le dije, ya tengo el apoyo de mi mamá, me estoy yendo la siguiente semana. No le pareció para nada, se enojó. Me fui y él al siguiente mes se fue a vivir balaña. Se fue a vivir, allá puso su negocio. Y él dijo, o sea, qué buena elección, ¿no? Después se fue mi hermano, se fueron mis hermanas. Al final ahora todos viven allá, bueno, menos mi mamá que se tuvo que volver. Pero fue una decisión que... Y es algo importante que me gustaría tocar ese punto porque siempre hacer lo que nos diga el corazón, ¿no? Sé que es algo que muchos lo escuchamos y demás. Pero solo uno mismo sabe qué es lo que quieres, qué es lo que te va a hacer feliz. Y no se trata de que yo vi que Juancito le está vendiendo esto y yo también quiero vender eso. No, o sea, tengo que hacer algo que realmente a mí me gusta. Y una vez mi papá me dijo, no importa lo que seas, pero tienes que ser mejor. No importa lo que hagas, tienes que ser bueno. Entonces, yo dije, pucha, voy a estudiar cocina, le tengo que meter, ¿no? Entonces, y fui, y fui. Y no me arrepiento, muchas decisiones que incluso a veces hasta la familia te da otros consejos. Por supuesto, basados en el amor, queriendo lo mejor para vos, pero aún así se pueden equivocar, ¿no? Entonces, si yo capaz, si le daba gusto a mi papá ahorita sería ingeniero, pero no haría lo que me gusta, ¿no? O sea, no tendría mi barra móvil, cosas que yo pienso que si te gusta tu trabajo, el dinero va a llegar después. No lo hagas pensando solo en el dinero, ¿no? Que mi amigo es ingeniero, o aparte un título, yo quiero un título por si tengo título. Hay personas que no tienen títulos y ganan súper bien y lo más importante son hasta mejores personas, ¿no? Entonces. Sí, sí, eso es algo que por lo general en nuestras sociedades bien conservadoras es algo que pasa, ¿no? Ahora se da mucho, por ejemplo, de mamá, yo quiero no solamente ser chef o ser barman, yo quiero ser community manager. Dijo, ¿qué es eso? O sea, tú tienes que estudiar o medicina o derechos. Tú crees que estudiar en una sociedad plagada de abogados. Yo vengo de una familia de parte mamá que son todos abogados. Cuando yo no he estudiado derecho, mi mami que se pone a llorar, ¿ya? Porque, ¿no? No, pero en realidad pienso que no puedes vivir la vida de otros, ¿no? Tú tienes una sola vida y al final, al menos yo no quisiera vivir mis últimos años diciendo podía haber hecho esto o si no hubiese hecho caso a algo, no sé. Obviamente te tienes que marcar en ideas que más o menos pensando en tu futuro, ¿no? Tampoco tienes que vivir una vida tan desenfrenada, ¿sí? Exacto. Pero seguramente eso ha pasado contigo. O sea, dijo, ¿cómo vas a estudiar para ser chef? Exacto. No, y aparte que mi papá pensaba que... Y eso es lo que pasa. O sea, muchos dicen, yo soy chef, yo soy chef. Pero en realidad el ser chef, el chef es un cargo, ¿no? Y hay muchos términos que uno, que uno incluso que ha cocinado maneja mal. Entonces, pero es un área súper, súper bonita, sacrificada la cocina, ¿sí? Porque trabajé en cocina y es muy sacrificado porque te cortas, tienes que limpiar freidoras, limpiar campanas. Hay lugares que en Jarro Café realmente me pulieron, pero ahí me encantaba cocinar porque todo era como tiene que ser. Los cuchillos, los mangos son de colores. Al que estándar de freinaria. Exacto, cada color es para cada tabla y es para cierto alimento. No es que hay una tabla para todo, ¿me entiendes? Si vas a hacer pescado, tienes la tabla amarilla. Si vas a hacer carne roja, tienes, perdón, pescado, carne azul, pollo, carne amarilla, carne roja. Entonces, ir con los cuchillos y todo con guantes. Entonces, uno ahí la pasa, es genial, ¿no? Pero es muy, muy, muy sacrificado. Eso fue después de haber salido chef. Sí, terminé de estudiar. Trabajé en varios lugares. Trabajé en Factory también. ¿Antes o después? Antes, antes. O sea, ya estudiabas y trabajabas. Sí, Harro Café fue el último lugar de cocina que trabajé y el primero de bartender. Porque estuve dos años en cocina, renuncié y al día siguiente comencé y entré al bar. Pero entré solamente sabiendo beber y hacer limonada. No sabía nada. No sabía nada de la coctelería. Entré, ahí me capacitaron, porque eso es lo bueno de Harro Café. Tú entras y hay alguien que te entrena. Tienen 21 días para enseñar y das exámenes. Y los exámenes, si tú te equivocas en el orden, por decirte la hamburguesa, tienes que poner pan, lechuga, tomate, carne. Si pones pan en vez de lechuga, tomate, tomate, lechuga, está mal. Listo. Ni se toma la molestia ni la retología. Entonces te exige. Pero es genial. Antes de entrar a trabajar. Los 21 días. Tienes tu entrenador y si tú cometes un error, la misma atención es para él. Son como 21 días de prueba, más o menos. Exacto. Pero es genial porque al final dominas tanto que puedes atender mesas grandes. Para mí ha sido muy fácil porque yo incluso hasta porcinaba la carne. Y tienes que cortarla y 12 onzas. Tienes ahí todo el bife y tienes que cortar y pesar 12 onzas. Pero no pueden haber dos pedazos, digamos. Y manejan cinco términos. Rojo, medio, rojo, medio, tres cuartos y bien cocido. Entonces a veces te pedían una carne media, una hamburguesa tres cuartos, un pollo bien cocido. Entonces, pucha, es jugar y tienes que organizarte con otros. Es muy complicado. ¿Esos estándares de calidad en esos restaurantes se van documentando? ¿O es algo que sabe el gerente y sabe la otra persona, la otra persona? Es lo bonito que están, todos están delegados. O sea, tienes un entrenador y los entrenadores son los que se encargan de enseñarte y que domines todo eso. Entonces, y de ahí en bar yo me hice entrenador. Y cuando abrieron Jarro Café La Paz me mandaron a entrenar a la gente allá. Entonces, y también tenía todos los bartenders y la obligación de enseñar, ¿no? Entonces es bonito porque te paras al frente, enseñas y les repites, les repites, dan exámenes. Y al final los mandas y ellos se tienen en las mesas. Pero hay algo escrito, es decir, tú como entrenador. Se llama Body Pat y tienes libros, libros de la historia de Jarro Café, cuándo se ha fundado Jarro Café, quiénes son los dueños. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Toda la historia. Y aparte tienes que memorizarte todas las recetas de las bebidas. Todas porque no es lo mismo servir un vaso de 12 onzas que una de 24, ¿no? Entonces tienes que saberte las recetas. Y si tienen varios ingredientes, saber las onzas de todo, digamos, para que vayas. Eso es lo bueno porque tú vas a Jarro Café acá y vas al de Japón y es exactamente igual. El brownie es exactamente igual. La copa, los tamaños, los sabores, todo es idéntico. Entonces es lo bueno que, y por eso van tantos artistas, porque van y ya saben que, no es que hoy día fui, estaba medio salado, mañana está muy dulce, ¿me entiendes? Es todo exacto. O sea, ha llegado un nivel de estandarización tal de que el de Santa Cruz no tiene nada que envidiar al de Miami, por ejemplo. Por supuesto, nada. Y aparte que tienen la memorabilia, que son la vestimenta, la guitarra de artistas. Y tienen, el de La Paz, por ejemplo, tenía el chaleco dorado de Michael Jackson. Tenía una gorra de Elvis Presley. El de Santa Cruz tiene los Converse del de Black Eyed Peas. Entonces son atuendos únicos que están solo un tiempo ahí y luego rotan. Los mandan a otro país. Ah, ya. O sea, algún día nos va a tocar aquí en Bolivia algo, no sé, que está en Dubái, por ejemplo. Seguro, seguro que sí, porque van rotando cada cinco años y cada vez incluso hay cosas nuevas también. Entonces es bonito, es un mundo súper interesante, es mucho trabajo. Pero, como te decía, el tema de cocina que he sacrificado, pero en el bar ganas muy propina. Entonces al final con propinas sacas casi otro sueldo, digamos, ¿no? En cambio en cocina no puedes porque no estás charlando con los clientes. Los sueldos por lo general de un barman son... Son soluciones básicas. Ah, ya. No, no hay más sueldo. El gerente, digamos, ¿no? Y los de oficinas, digamos, ¿no? Pero adentro, meseros, bartenders, cocineros, el básico. Y te cobran el 10%, pero mucha gente cree que ese 10% es la propina. Entonces ese 10% se queda en el restaurante para platos, para cubiertos, para... Y de ahí te llega una pequeña parte, ¿no? Pero una hamburguesa te cuesta 110 bolivianos. Lo más barato es 110 bolivianos. Entonces tienes una cuenta de mil, pagas 1100, digamos, ¿no? Y de ahí el bartender. Que son 15 dólares más o menos, ¿no? Exacto. Ya. Entonces es caro, ¿no? Pero lo caro no es tanto los ingredientes, ¿no? Sino la atención, porque te atienden súper bien, te preguntan, están ahí pendientes. Una vez me tocó ver algo bonito que estaba yendo a una mesera con platos, hizo caer un cubierto. Y había otro mesero cerca y sin pensarlo, se dio la vuelta, comenzó a caminar en silencio y se agachó y recogió el cubierto. Y los dos fueron. O sea, ¿por qué? Porque yo dije, ¿por qué ya no se ha detendido a recoger? Porque por recoger se puede hacer caer más cosas, digamos. Haces caer algo y tú continúas a esta cocina. Pero tienes un equipo, digamos, ¿no? Alguien que va a ir detrás para recoger. Entonces he dicho, qué bonito. Cuando todos están entrenados. No es de que se le cayó. Chiste, digamos. Su problema. No, claro, exacto. Es bonito cuando hay un equipo y, bueno, puedes trabajar tranquilamente, ¿no? Es ahí donde te has dado cuenta que te gusta el bar. ¿Está correcta la palabra mixología? Mixología es como una coctelería más avanzada. Ah, ya. En coctelería te enseñan a preparar mojitos, a preparar martinis, lo básico, ¿no? En cambio, en mixología ya aprendes a hacer licores, aprendes a hacer cocteles incluso con sal, con pimienta, con verduras, ¿no? Entonces ya es un poquito más, más complejo. Más, más completo se podría decir. ¿Es como una especialidad de un barman? Sí, pues como. Claro, se podría definir así. ¿No hay universidades de coctelería? Hay escuelas. Escuelas, sí. Universidades, no he tenido la oportunidad. O algo como una carrera, como gastronomía, que ahora ya hay. Tan profundo, no. Tan profundo, creo que no. Porque las carreras de cocina son más largas, incluso son de tres años. En cambio, coctelería te puede tomar un año, ¿no? Cursos cortos de seis meses. Pero también son cursos intensivos y es solo de bebidas alcohólicas, ¿no? Muy pocos mocktails. Cocktail es con alcohol y mocktail es sin alcohol. Entonces, muy pocos mocktails, ¿no? Porque si vas a un bar, prácticamente vas a beber. Y en la barra, incluso en Harrod Café, no se pueden sentar niños. Entonces, difícil que vendas algún jugo, digamos, ¿no? Todo es bebidas, todo es comida. Aparte, el bar es un ambiente donde tú quieres escapar. Es una atmósfera. Por eso siempre das la espalda a los clientes, ¿no? Es como que quieres escaparte un rato de tu mundo, ¿no? Y el bartender, a nosotros bartenders nos toca hacer, pues, de todo. Porque nos toca charlar y tenemos que saber de fútbol. Tenemos que saber de música, ¿no? Hasta, pucha, no sé por qué creen que hasta uno es dealer, ¿no? En el bar me ha tocado a que así famosos y todo. Y me lo puedes conseguir esto. No, digamos, ¿no? O sea, creen que porque es un mundo de rock y cosas así. Pero tienes que lidiar con personas borrachas, ¿no? Algunos te roban. Los shots, por ejemplo, es lo que siempre desaparece. Y pasa que, ah, sí, ah, al bolsillo. Tienes que estar pendiente de eso. Y pagas tú. O sea, claro, porque lo peor de todo es de que lo tienes ahí y no sabes qué rato lo hacen, digamos. Y un shot en Harro Café te vale, pues, 80 pesos. Entonces, me ha pasado que la gerente vio y el tipo estaba súper borracho. Igual tomaba toda la noche y nunca se emborrachaba, ¿no? Pero iba al baño a cada hora, ¿no? Pero nunca se emborrachó. Y que no sé qué. Y comenzó a hacer su alboroto y agarró. Y él ya fue. Le dijo, por favor, ¿puedes devolver ese vaso? Ah, sí, ¿no? Pa, ya la vergüenza. Y aparte, si vas a Harro Café, ¿tienes dinero? No, o sea. Y una vez pasó que igual un tipo perdió su celular, hizo el escándalo. Revisamoslo en cámaras y fue el amigo que le robó. No, y él pensaba que era al hombre cero. Exacto. Y haciendo su escándalo, ¿no? Que cómo es posible que no sé qué. Y era el amigo. Más bien las cámaras son, pues, 4K, digamos. Y se pudo ver eso en todo. No faltan los malos borrachos, ¿no? Que también como bartender. Tienes que aprender a lidiar eso. Pero también es bonito cuando tú sabes manejar eso. Porque la idea no es emborrachar, ¿no? A mí me ha pasado con varias personas que ya las veía medio mareadas. Y las decaba un vaso con agua. Y me decían, oye, gracias, ¿no? O sea, gracias porque me estás cuidando. Y le decía, claro, mi intención es que llegue sano a casa. Y que vuelva pues la siguiente semana. Que tenga una buena anécdota acá, digamos, ¿no? Y no, más bien, me emborraché. No sé qué me dio el bartender. Y no quiero volver a ese lugar, digamos, ¿no? Entonces, la idea es cuidar a los clientes para que vuelvan precisamente. Entonces, pero hay algunos que emborrachan. Otros que no se acuerdan o que pierden cosas. Entonces, es un poco complicado. Y aparte que a veces, barman es correctamente el que prepara bebidas. Bartender es el que prepara bebidas y atiende a los clientes. Entonces, el bartender tiene que saber no solo bebidas, sino también comida. Porque te preguntan, ¿cuáles son las hamburguesas? Ah, tenemos la legendaria, tenemos la jícora y tenemos barbacoa. Tenemos, ¿me entiendes? Tienes que saber de atender también. Y es complicado porque a veces estás preparado y tienes muchos pedidos. Y te preguntan, ¿y tiene Fernet? Digamos, ¿no? Ah, sí. ¿Alguno es el Fernet? Ay, ya le puse, ya ni sabes dónde, qué le estabas poniendo al trago, ¿no? Y viene otro, ¿y dónde queda el baño? Entonces, tienes que saberte también las recetas con que puedes preparar. Puedes atender, puedes echarle así. Allá queda el baño, el Fernet cuesta 25, ¿no? Pero te toma tiempo porque quieres hacer una buena bebida, pero al mismo tiempo te hablan. Y no, entonces, pero llega un momento en que... Pero ahí necesitas estar con tus cinco sentidos, ¿no? Exacto. No puedes tomar seguramente cuando estás... No, porque... ¿Hay algunos que lo hacen? Bastante. Bastante... ¿Y pueden con todo hablar? Hay otros barras que no son tan llenos, entonces... Y aparte solo hay un rush de dos horas, digamos, ¿no? Después se baja un poco. Pero he visto que toman, he visto incluso, he escuchado anécdotas de alumnos que trabajan en barras móviles y reniegan, no, que mi jefe no me paga bien, que no sé qué, pero en el evento anterior, ah, me saqué una botella de vodka, digamos, ¿no? Posiblemente yo el día de mañana te podría decir, dame una mano, trabajemos, pero si me estás contando que eres capaz de sacarte una botella. ¿Con qué confianza, digamos? No sé, he visto así que se sacan, que toman, pero uno mismo se perjudica. Exacto. Entonces... Y ahora, ¿en qué momento tú decides emprender? Es decir, ya no quiero trabajar en Hard Rock, por ejemplo, y hacer tu barro móvil que es santo pecado. En realidad me salí de Hard Rock Café y trabajé en La Gaira. ¿Después? Sí. Comencé en el bar, pero al final me terminé haciendo cargo de todos los restaurantes, ¿no? Y de ahí me fui a Uruguay, un verano, me fui a trabajar allá y fue genial porque el tema de la coctelería, incluso los jugos tienen códigos, porque claro, como siempre es un bar, siempre más bien es medio oscuro, ¿no? Y yo puedo agarrar un bote de jugo de naranja y de durazno y de maracuyá y no puedo, no voy a estar oliendo, digamos, ¿no? Entonces tienen códigos de cinta, cosa que yo agarro para... Que los puedes ver. Exacto. Entonces le pones cinta aislante, por decirte, el de frutilla es verde y abajo rojo. El de naranja es una línea amarilla, el de durazno es verde y amarillo, ¿me entiendes? Y pones el código en el pico y en la botella, cosa que lo ves. Y es lo bonito porque me fui a Uruguay y la gastronomía, si bien es, igual me encanta, es, aparte de que es sacrificada, pienso que es un poco limitada. Porque si yo me voy a Perú, es otra gastronomía, pero la coctelería es la misma. O sea, la margarita aquí en la China se hace con tequila, el mojito aquí y en Japón se hace con ron, ¿me entiendes? ¿Variera la marca de la botella? No hay secretos así de colocar algo más. Para analar las recetas y ya están hechas. Entonces, yo fui a Uruguay y me hice ocho currículos, repartí un lugar, me fui al lado, repartí ese lugar. Me estaba yendo y me llamaron del segundo lugar. Y me dijeron, ya comienzas mañana. Mucha, genial. Y al día siguiente me llamaron del otro lugar y me dijeron, ¿cuánto te han ofrecido? Te mejoramos la oferta. Entonces, y dije, realmente la coctelería te abre las puertas porque ni siquiera necesitas saber el idioma. Se acercan, que es un mojito, ya sabes cómo se hace. Puede que acá sea, por decirte, media onza de azúcar, haya tres cuartos, ¿no? Pero se hace con ron, con hierbabuena, con gas. Sencillo, o sea. ¿Es decir, hay una demanda en el área de coctelería? Bastante. Porque yo me quedé con seis currículums y sé que en cocina, si me metí a la cocina, tienes que aprender todo de cero. ¿Por qué? Porque ahí tienen mar, sacan los camarones frescos. Entonces, es aprender de nuevo. Cosas que no vemos acá. En cambio, la coctelería me puede ir a... Habían colegas que terminaba el verano en Uruguay y se iban a Ibiza, a España, porque comienza allá. Y tenían así 19 años, 20 años. Yo les decía, pucha, ¿cómo no tienen miedo? Una sepa de Ecuador y mandó un video así de sus pies, la arena, la playa y las mejes en la playa, trabajando descalza en plena playa. Y haciendo plata. Yo los veía, tenían aquí sus bananeros, aparte que en Uruguay el sueldo básico es $1,100 dólares. Hágalo. Y los bartenders ganaban $1,300. Entonces, veía cómo guardaban la... Y allá está obligado el 10%. El 10% es para ti. Entonces, consumían $1,000 uruguayos, tenían que pagarte $1,100. Y $100 era para vos. Entonces, pucha, guardaban así la plata. Su sueldo ni lo cobraban, porque al día hacían $100, $150 dólares. Por la propina. Solo propina. Como te digo, están obligados. Y aparte, algunos que te dejan. Te dejan así, $100 uruguayos, $100. Haces dinero. Pero les has creído bien, les has atendido bien. Claro, y aparte se paraban... ¿Cómo se llaman? Cruceros. Bajaba el capitán, bajaba un montón de gente. Son turistas. Pagaban en dólares. Entonces, no sé si el dinero de gastar. Pero eso sí, era mucho trabajo. Yo entraba a las 7 y salía a las 7 de la mañana. Y mirá, en los cuatro meses que he estado allá, la gente bebía, bebía. Pero nunca he visto una pelea. Si por algo pasaba alguien y se chocaba, perdón, hermano, que mil disculpas, te invito un fernet. ¿Nunca he visto una pelea? Nunca. Nunca. Yo decía, pero... Y bebía hasta las 7 de la mañana. Iban las chicas, se metían a la playa, volvían, estaban así con sus bikinis, hacían una cola y tomaban. Era, pucha, una educación única. Me ha tocado conocer personas allá. Un amigo, que yo creí que era un amigo, es increíble, que una vez me dio la espalda. Cuando él me buscó, yo le tendí la mano, ¿no? Y cuando se fue a Uruguay y me fui allá, se olvidó que era su amigo. Y pese a que le iba súper bien. Y un desconocido realmente me ayudó increíblemente. Es más, yo me iba a entrenar al parque, ¿no? Y pasó un tipo. ¿Corrías? Y... no, no, entrenando flair. Así de todo. Ah, ya. Ah, malabares. Exacto. Perfecto. Y pasó un tipo, me vio. Un tipo era... Estaba súper tatuado. Era pelón y su barba así larga, ¿no? Y me dijo... Yo abría mi boca y me decían, vos no sos de acá, ¿no? Y le decían, no, soy de Bolivia, soy de Bolivia. Y me dijo, ¿y cómo te está yendo? Ah, bien, le digo. Voy a buscar trabajo, estoy sin mis papeles. ¿Y comiste hoy? Eh, sí, comí. Ah, ya, mira. Mira, yo no tengo mucho dinero. Si yo fuera empresario, yo te daría trabajo. Siempre te veo entrenando acá. Pero yo tengo una bodeguita. Ellos llaman bodega a las tinditas, a los micromercados. Tengo una bodega ahí. Cuando... Si tú quieres pasar, te voy a dar arroz, te voy a dar fideo, te voy a dar agua, te voy a dar leche. Dice, ningún extranjero la va a pasar mal en mi país. Y yo dije, ¡guau! Y a mi amigo que le pagaban el departamento, que le tenía un sueldazo, le pagaban la comida, le pagaban todo. Ni siquiera cómo estás, qué necesitas, digamos, ¿no? Dices, ¡guau! Y al día siguiente estaba pasando el tipo, mira, se llama Gustavo, hasta ahora me acuerdo. Me veo cruzando, ¿cómo estás? ¿Comiste? ¿Sí? ¿Tienes seto bien? Genial, hermano, que tengas un buen día. Dices, ¡guau! Realmente tenemos tanto que aprender, ¿no? A veces uno se queja y dices, ¿por qué no estoy siendo mejor persona? No tengo... No puede ser que alguien me trate así, digamos, que ni me conoce. Entonces... Esto fue en Uruguay. Sí, experiencias geniales, geniales. Gente muy increíble. Y me dolió porque fue la primera Navidad que no pasé con mi familia, me fui solito. Entonces, pero ellos también entendieron. Y las cosas que vi allá, que vivía allá, es lo que nos llevamos, ¿no? Ver a la mesera, nos íbamos a dormir, a hacer una fogata en la playa, veíamos como amanecía, nos comprábamos alfajores, nada de peligro, nada de peligro. Vi en la tele que en un supermercado robaron una moto a un tipo, se estaban yendo y a los dos cuadras la patrulla, papa. ¿Eso en qué ciudad fue? Uruguay. En Punta del Este. En Punta del Este. Les quitaron la moto al ladrón, fueron al supermercado y les dieron al dueño así. Entonces, todas las calles están vigiladas, pero todo el rato están viendo. O sea, no es de que pase una desgracia, hay que revisar las cámaras, ¿me entiendes? Todo el rato entonces te sientes súper seguro. Entonces, pucha, es increíble realmente vivir allá. Si alguien tiene la oportunidad de irse allá, es genial, porque hay harto trabajo, pagan muy bien. Y es lindo de ahí, te puedes ir a Argentina y te vuelves acá. ¿Qué es lo que yo hice? Y ahora, ¿en qué momento decides volverte? Cuando acaba el verano. ¿Acabas el verano? Ah, era solo por un verano. Solo el verano, porque pasa el verano, porque estaba en Punta del Este. Pasa el verano y cierran todo, llega el frío, entonces ya baja todo, ¿no? Los turistas ya no van. ¿Ahí crees que has aprendido más? En cuanto a la profesión de barman. Sí, bastante, porque habían bartenders muy buenos y que hacían show y todo entonces. ¿Allá has aprendido a hacer el show? Allá pulí un poco más. Yo ya sabía ser acá, en Jarro Café Aprendí. ¿Es algo que todos tienen que aprender a hacer el show? Porque no todos hacen eso, ¿no? No todos, pero es un plus, porque a mí me encantaba hacer eso y que vengan fotos o propinas, ¿no? Incluso ofertas, un tipo, yo tengo un bar en México, dame tu número que no te le vas a ir a México, porque es algo que uno no lo ve seguido, ¿no? Entonces, no, y aparte a mí me gustaba mucho. Yo decía, cuando veía en la tele o cosas, dije, algún día yo quisiera, digamos, ¿no? Y entonces me presentó a la... y yo aprendí así poco en Jarro Café, cuando fui a La Paz, fue también el campeón mundial de Jarro Café, un peruano. Entonces él me enseñó bastante. Y en estos campeonatos de Barmans, ¿cómo califican? O sea, ¿quién gana? Califican muchas cosas. Califican el PUR. El PUR es... tú tienes un... el Jigger es la unidad de medida, ¿no? Te dicen, por decirte, una onza de Zingani es como un reloj de arena. A un lado hay una onza, al otro lado hay dos onzas. Entonces tú sirves así. Pero hay el Free PUR, que es... tú sirves directo a la botella. Entonces, pero tienes que contar. Entonces te dicen cuarta onza para... Calculas. Exacto. Incluso con dos botellas. Te dicen con esta botella una onza y con esta dos. Tienes que servir, contar. Y cuando ya es una onza, bajar esta y que esta siga, ¿no? Entonces te miden el torneo y te dicen... ya, dános una onza. Sirves en una coctelera, luego ellos ponen al medidor y... ya, una onza, ¿no? Y te dan cuarto, tres cuartos, una, dos... o sea, como ocho medidas. Tener la capacidad de no usar los medidores. Exacto. Porque cuando tienes muchos pedidos, eso te vuelve lento. Y aparte, si pones ron, luego quieres hacer uno con tequila, tienes que lavar, entonces. En cambio, el otro es directo, ¿no? Pero la idea es que prepares tres y los tres sean idénticos, ¿no? Este más alcohol, este más dulce, este mucho hielo, ¿entiendes? Pero eso es practicando, ¿no? Y te dan unas hojas para que tú practiques, entonces tú ahí te vas evaluando y ya vas aprendiendo a contar, ¿no? Eso es uno. Uno. Otro es el derrame. Cuando yo estoy haciendo el show, que no derrame ninguna gota, que no haga caer botellas o cocteleras. Y después, otro round es de... te dan tres recetas y tienes que hacerlas lo más rápido posible. Entonces, tú tienes que ver, por decirte, te pidieron cuba libre y un mojito y una margarita. Entonces, la cuba libre y el mojito llevan ron. Entonces, yo no puedo alzar la de ron, servir el mojito, volver a dejarla. ¿Me entiendes? Si tengo dos, ocupo una y ocupo otra y la dejo. Para no estar todo el rato subiendo y bajando, digamos. Para ganar tiempo, ser más eficiente. Entonces, a ver, te han dado tres recetas en cuáles se repiten la botella y también en qué orden voy preparando, ¿no? Entonces, son las cosas que toman en cuenta también. Y ahora, cuando tú te quieres practicar, ¿está correcta la palabra malabares? Lo llaman comúnmente malabares, pero el término correcto es flair. 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 Se escribe flair, pero se lee flair. Flair. Se les dice flair bartender a los que hacen show. Ah, ya, ya. Tienen ese denominativo también. Exacto. ¿Y cómo te entrenas? O sea, no puedes entrenar. Volpeándome, rompiendo botella. Mira, te me saca una uña. Porque tienes que ir practicando y es normal que te golpeen. Pero al principio entrenas con botellas. Hay una de plástico. Pero no es muy recomendable porque te acostumbras a esa confianza. Después agarras una de vidrio y ya te entra el miedo, digamos, ¿no? Entonces, lo mejor es siempre entrenar con una de vidrio y en un césped, ¿no? Y al final ya le agarras confianza y como todo. Y ahora tú eres un crack para... Ahí vamos a probar. Pero piensas que puedes seguir mejorando. Hay otros trucos. Claro, quiero seguir mejorando. Quiero, ya que estoy ahora en ese programa de televisión, igual cada vez quiero hacer rutinas diferentes, ¿no? A la gente le gusta. A mí yo me divierto. Entonces, no, y hay unos trucos que, no, aparte con fuego, cosas así que dices, wow, wow, yo quiero eso. Entonces, queda mucho por aprender todavía. Es decir, entonces, un barman tiene que ser, para ser muy exitoso, tendría que ser un barman muy completo. Completo, exacto. Hacer flair, hacer, no usar medidas para hacerlo bien rápido, optimizar los tiempos, también saber de todo. Cuando te están hablando en el bar, es realmente un trabajo bien completado. Bien pesado, bien pesado, porque aparte igual tienes que cargar barriles de cerveza, pero yo prefiero trabajar con frío que con caliente. Porque la cocina realmente es, deberían realmente a los cocineros pagarles muy bien, muy bien porque te cortas, te resbalas, te caes, te quemas, ¿no? ¿Nunca te has cortado, nunca has roto una botella? Sí, sí, se me han caído, pero no se me ha roto, dos veces se me ha caído, sí. Y una, estaba ahí el dueño del bar, de hecho a los pies le llego, la lancé, no la pude agarrar y pum, 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 rebotó y me miró y ya era, más bien se rompió, digo, saqué otra de ahí y continué, ¿no? Él la alzó y me la pasó, digo. Claro. Y ahora, tú te vienes después de ese verano en Montevideo, ¿decides emprender o no? Ha sido raro, pero yo no quería, yo no quería, yo era partícipe de que quería trabajar en un lugar, ¿no? No me veía emprendiendo. Y fue una amiga que me llamó y me dijo, no teníamos a venir, yo dije, ya, alquilé una barra y fui y me fue bien, o sea, me gustó. Y dije, en vez de estar alquilando una barra y alquilando copas, comencé a comprar, ¿no? Y ahora... Una barra móvil. Una barra móvil, sí, de hecho ya tengo cuatro. Aquí no hay mucho eso, pero allá sí, en Santa Cruz. Hay bastantes barras. Eso es más o menos una barra con ruedas. Sí, porque la primera que tuve es una maleta que se desarma, como esas cajas de equipos de música, de parlantes, se desarma y armas una barra bonita. Y tengo otras de palets. Ya. ¿Y alquilas para fiestas? Claro, ofrezco el servicio de yo ir como bartender. Únicamente voy y te preparo las bebidas. Obviamente llevo mis herramientas, ¿no? Para trabajar, para hacer el show. Y el otro servicio que ofrezco es de barra móvil, que yo llevo todo. Yo llevo, cobro entre 70 bolivianos, dependiendo de la cantidad de invitados. 11 dólares. Exacto. Y tú por ese monto puedes tomar las bebidas que quieras, las veces que quieras, por cinco horas. Entonces, tú te vas a tomar tres Fernets y ya son los 70 pesos. Por 11 dólares por persona. Exacto. Ya. Entonces, también si son 100, digamos, bajamos hasta 50 bolivianos, digamos, porque hay personas que no toman. Un poquito menos de 8 dólares. 8 dólares. Entonces, por ese monto tú puedes tomar las bebidas. Tenemos Apero, El Mojito, Cuba Libre, Fernet y, no me acuerdo, son cinco. Ahí, Cuba Libre. O sea, está algo rentable, pero también es muy bueno para alguien que está haciendo una fiesta. Exacto, porque 70 bolivianos me voy a tomar cinco horas, que incluye el pago a los bartenders, el alquiler de la barra, incluye la cristalería, las mismas bebidas, bombillas, servilletas y hielo. Y todos toman lo que quieren. Lo que quieren. Las bebidas que quieren. También hay agua y jugo de naranja y Coca-Cola, por eso quieren algo sin alcohol. Entonces, es factible porque la vez que he ido solo yo, les he dado ya, les ayudo, ¿no? Me dicen tantas personas, les digo, bueno, compren tanto ron, tanto hielo, tantos vasos. Y al final me dicen, me va a salir más caro alquilar todo por todo lado que contratarte solo a vos y que vos traigas todo y tú te encargues, digamos. Porque la idea es, nosotros nos dedicamos, tú dedícate a divertirte y nosotros nos encargamos del resto. Porque a veces pasa que, ay, no hay hielo y pedir el hielo y más caro y no hay limón y ya estamos a la una de la mañana, ¿qué hacemos, digamos, no? Entonces, si se acaban las cosas, yo ya no puedo servir nada. Pero si yo llevo la barra y tengo la obligación de que las cinco horas, y de hecho las cinco horas son cortas porque me dicen, quédate una hora más, dos horas más, pero ya, claro, invitan a las nueve y llegan a las diez y media, once, digamos, no? Entonces, las cinco horas, no son cinco horas que se ponen a beber. Entonces, a veces me termino quedando más, cobro por hora extra, acaba, guardo todas mis cosas y me voy, digo. ¿Eso tú comenzaste qué año? El emprendimiento, santo pecado. Ya debe ser cuatro. ¿Cuatro? ¿Antes de la pandemia? Sí, sí, antes de la pandemia. Tuve un par de eventos y de ahí voy a trabajar la pandemia. Ahí abrí la escuela. De hecho, las barras eran, cada alumno tenía su barra propia. Allá, tú tienes una escuela de coctelería. De coctelería, mixología y de flair. Perfecto. ¿Qué se llama? Santo Pecado. Santo Pecado también. Santo Pecado también. Ah, ya, genial. Entonces, era bonito porque daba clases en la escuela y también por Zoom. Tenía alumnos en Cochabamba, en Tarija. Entonces, era bonito. La verdad, siempre me ha gustado. ¿Sigue? Sí, ahora la están remodelando. Por ahora no estamos dando clases, pero la vamos a volver a abrir. Porque era genial, porque los alumnos hacían todo. Ellos, y enseñé como a mí me hubiese gustado que me enseñen. Por decirte, hoy vamos a hablar de Rusia. Y entonces hablamos qué tiene Rusia y el vodka, la historia del vodka y recetas con vodka, digamos. Nos vamos a hablar de México, ya. México tiene el tequila y el mezcal. O sea, primero entender qué ingrediente y después qué recetas hago con ingrediente, ¿me entiendes? Entonces, cosa que tú vayas relacionando hasta por países, que es más bonito, ¿no? Porque igual pasa que, y me hice odiar con muchos bartenders, igual en Santa Cruz, porque hice el video del origen del Zingani. Y eso a mí me chocaba porque decían el Zingani de Tarija. El Zingani de Tarija era peor. Yo siendo de Camargo, digamos, que es la cuna. El Zingani es como ir a otro país y que digan, la capital es la paz. Dices, te quieres volver loco, digamos. Yo les decía, si uno va a otro país, ¿de qué hablas? O sea, yo no puedo ir a Chile a hablar de Pisco. No tengo que ir a hablar de lo mío del Zingani. Es de las pocas cosas que tenemos el Zingani. Entonces, hice un video del origen del Zingani. Y a mucha gente me dio que le chocó porque no esperaban que yo más bien... Termine siendo el más nuevo de los bartenders. Y el único que se atrevió y viajé hasta Camargo. Y quiero ir hasta el origen, que es Urucini. Urucini está en Chiquisaca. Y es un pueblito donde se han destilado los primeros Zingani. Perfecto. Entonces, el Zingani no es de Tarija. No es de Tarija. Es de Urucini. Urucini, Chiquisaca. Un pueblito en Camargo. Al norte de Camargo. Al norte de Camargo. Incluso está cerca Potosí, sí. Porque igual decían que los primeros Zingani se han destilado en Potosí. Fueron en Urucini. Es más, ese lugar sigue existiendo. ¿Hay documentos? Claro. Hay, aparte, el lugar sigue existiendo. Llegas caminando, no hay una carretera. Pero tú llegas y ahí siguen destilando en Conchanas. Conchanas es la primera máquina, el primer artefacto donde se ha destilado el Zingani. Y la gente es súper humilde y siguen pisando la uva, haciéndolo todo como se hacía hace 500 años. ¿Me entiendes? Entonces, a mí me chocaba que a esa gente se le quite ese derecho. Es decir, es de Tarija. A Tarija, por supuesto, tiene muy buenos Zinganis. Pero no es la cuna del Zingani. No es el origen ahí. Entonces, hice ese video y a mucha gente le chocó. Pero, bueno, pues, más bien en vez de decir, pucha, qué bien, ¿no? O sea, y el Zingani, aparte, es lo nuestro. O cuando uno va a otro lado, hablas de lo tuyo. No voy a ir yo a, no sé, a hablar. De tequila, a México. Exacto. Entonces, más bien voy, hablo del Zingani, hablo del Salar de Uyuni, hablo, ¿me entiendes? De las cosas que nosotros tenemos. Entonces, ya la gente me dijo, no sé por qué le chocó tanto eso. Porque decían, no, que es de Tarija, ¿no? Yo les decía, hay una ley. Hay una ley que protege como patrimonio de Chukisaca. Ah, una ley nacional. Exacto. Y aparte, una ley de denominación de origen, que es como cuando los artistas tienen como derechos de autor, ¿me entiendes? Es ilegal que se haga Zingani en territorio que no sea boliviano. O sea, no pueden hacer en otro país que sea boliviano. Es ilegal que nosotros hagamos tequila, ¿me entiendes? Es como el champán, ¿no? Es lo mismo. Exactamente. Creo que es en Chandon, en Argentina. Que lo hacen en, precisamente, en la zona se llama champán, en Francia. Ya. Entonces, es ilegal hacer. Exacto. No puede. O sea, no. Y si lo hacen, no lo pueden llamar Zingani. Entonces, tenemos algo tan propio que uno como bartender tiene la obligación de saber de dónde es el Zingani, ¿me entiendes? Pero uno dice, sí, que el vodka es de Rusia, que el tequila es de México y el Zingani es de Tarija. No, no. Qué interesante. No sabía, yo pensé, la verdad, siendo chukisaqueño, que el Zingani era de Tarija. Mucha gente, mucha gente. O sea, Tarija, claro, produce muy buenos Zinganis. Y ahora, pues, no tiene mucha historia, pero ahí no se han inventado los Zinganes, ¿no? Entonces, se han invitado en Muruchini, que planeo ir este año. Porque esa gente, tú llegas y te tratas súper bien y sacan el tambor, soplan la quena, te hacen como una fística, te invitan fruta. ¿Por qué? Porque no puedes llegar por movilidad, tienes que caminar. Entonces, la gente hasta valora eso y se sienten felices de que tengas una visita, ¿no? Entonces, hacen como bailecitos. El pueblito es increíble. ¿Cuántas horas caminas esta? Creo que son dos horas de caminata. O sea, después del camino... Te vas como que de Camargo yendo a Potosí y ahí por medio camino tienes que entrarte unas dos horas. Uruchini se llama el lugar. Qué buenísimo. Genial. Es un dato que no conocía, la verdad. Y es súper interesante porque es nuestro, ¿no? Incluso en Camargo hay una cinganería que lo hacen cuatro mujeres. O sea, la mamá y las tres hijas. Y es un tremendo cingani. Y de hecho, en la botella adentro del... El cingani únicamente se puede hacer con la uva Moscatel de Alejandría. Porque si tú mezclas uvas, ya es un pisco, ¿no? El pisco puede ser de un montón de uvas, ¿no? Pero el pisco es peruano y chileno. Solo se puede hacer en los dos países. Pero el cingani, únicamente Moscatel de Alejandría. Y esta botella de cingani adentro tiene una uvita. Como has vivido a ver alguna botella de tequila que tiene el gusano. Escal. Exacto. Entonces, es súper... O sea, tenemos botellas tan lindas. Tenemos productos tan buenos. Que uno quiere tomar, no sé, otras bebidas, ¿no? Cuando tenemos cosas muy buenas. ¿Qué tal la comunidad de bartenders en Bolivia? Hay, por ejemplo, comunidades de desarrollo de software que se apoyan mucho entre developers en Bolivia y en todo el mundo. Existen comunidades de músicos, comunidades de distintas profesiones y áreas, ¿no? Algunas son muy buenas, muy bonitas, porque se ayudan y otras son muy tóxicas también. ¿Qué tal la de los bartenders? No me gusta mucho, porque más que todo es a criticar que a aportar, ¿no? Por decirles, dicen en algún grupo, están buscando trabajo en tal bar. Y dicen, uno ahí no pagan, no sé qué, que esto, que lo otro. Cosas así, o que se hacen la burla que hacen un Manhattan con Granadina, cuando es con Cranberry. ¿Me entiendes? Como que hacérselos, en vez de decir, oye, hermano, mira, es así. Claro. Y me ha tocado mucho de eso, en vez de, como te digo con el tema del origen del Singáni, o sea, en vez de decir, pucha, que genial, ¿no? Más bien, ya no voy a ir otro lado a hablar un... Ya sé, algo. Dicen, no, que cómo, que cómo va a ser él, que tarija y queriendo llevar la contra. Cuando la información está ahí, ya hay una ley, ¿me entiendes? No es de que, por ser de Camargo, y aparte no estoy diciendo es de Camargo. Camargo es la cuna, pero el origen es Uruchini. Y hay que, ese lugar, esa gente merece respeto, digamos, ¿no? Y esas máquinas siguen existiendo, que están hechas de barro. Entonces, pucha, cómo decir que estaría... Obviamente estaría un imperio en Singáni sin vino. O sea, ¿no hay una comunidad muy sólida? No. O sea, al menos no me ha tocado, sí. Porque más es, más la revancha, la rivalidad. No sé por qué. Cuando en realidad me ha tocado a algunos colegas que cuando hay equipo es genial, que estás trabajando y ellos ven que se te está acabando y antes de que se te acabe te pasan la botella. Cosas así, o se te está acabando el limón y quieren, se ponen a picar, ¿me entiendes? Pero hay otros que más bien te esconden la botella o cosas así. Incluso me ha tocado ver que el bartender se llevaba mal con la mesera y el ticket se lo botó a la basura. No. Y ella estaba esperando, esperando, y nunca salió sus pedidos y el otro no quería. Y al final, el que se lleva la peor parte es el que está esperando la comida, la bebida, ¿me entiendes? Ahí ya no le haces un daño. Entonces, así como pensamos. Y el restaurante quedó mal. Bueno, y Jarro Café también, digamos, y me ha tocado ver eso. Entonces dices, escucha. Y era una persona que la botaron, la volvieron a traer por peleador, la volvieron a botar. Entonces dices, no, ¿por qué llamar a los mismos cuando hay gente que está estudiando? Y listo. Y el tema de él era que él sabía ser flair, pero era un pésimo compañero, ¿no? Así de, que no te ayuda en nada, que es súper soberbio. Y la, o sea, yo pienso más bien que mientras más humilde eres y mientras más enseñes, incluso me han dicho, pero ¿para qué abres tu escuela? ¿Vas a enseñar? Y, o sea, ¿me van a quitar el trabajo? Es como que la Coca-Cola diga, no voy a ser Fanta porque la Fanta me va a quitar las ventas de la Coca-Cola. Más bien hace Coca, Fanta, Spray, hace agua, Powerade, la cerveza de Uruguay la hace la Coca-Cola, ¿me entiendes? Entonces, cada uno va a hacer su camino, pero hay ese egoísmo, ese, es lo que me ha tocado ver, ¿no? Sí, ¿te gusta enseñar? Me encanta, me encanta enseñar. A mí también, pienso que, al menos en mi área, en el área de ingeniería, telecomunicaciones, no sé, si no fuese docente, fuese un profesional muy mediocre, porque siempre que doy clases, aprendo algo. Exactamente. ¿Verdad? Exactamente. A te debe pasar que te preguntan y te dicen, ay, ¿por qué esto? y no sé qué digo, ¿por qué se mide esto? Y tú dices, pues yo no sé, pero voy a aprender. Exacto, exacto. Si eso me pasaba que yo les decía, o sea, ustedes vienen a aprender, pero termino aprendiendo, yo más de ustedes que ustedes de mí, porque cada uno tiene una idea nueva, no una ocurrencia que al final dices, ¿por qué no se me ocurrió verdad? O sea, tantas cosas las puedo resumir haciendo eso. Entonces, terminas aprendiendo bastante, bastante. Sí, así es. Ahora, tú también tienes un emprendimiento de aires acondicionados. En realidad es de mi tío. De tu tío. Sí, pasa que yo justo terminé de dar clases y me llama mi tío y me dice si no le quería ayudar. Y mi tío, mi tío Jafar, desde pequeño me enseñaba a manejar bici, auto, moto, arreglar. Él es un apasionado, ¿no? Hace poco hubo motocross en Santa Cruz, se va a ver. Me dice si no quería ir y darle. Yo le dije, ya, pero yo tenía miedo porque dije, voy a descuidar los eventos, ¿no? Pero me gustó mucho, la verdad. No sé por qué. Desarmar las lavadoras, darle una solución. Nos ponemos contentos con mi tío, ¿no? Porque logramos arreglar, instalar aires, todo. Y eso ocupo toda la mañana. Aunque me da miedo también porque me ha pasado igual la corriente, me he caído. Y aparte a veces estás en techo, cosas así, ¿no? Pero la idea es, muchos me dicen, pero si estás en el bar, y les digo, me gusta. O sea, estoy con mi bolo, estoy chocho, trabajando, taladrando, perforando, ensuciándome. Y en la noche también me gusta ponerme mi sombrerito, mi camisita, hacer show. O sea, más bien logré complementar, ¿no? Pensé que iba a descuidar uno, pero en realidad me da para los dos porque uno, el bar es de noche. Y los aires y lavadoras son mañana y tarde. Entonces, me cae genial. ¿Cuáles son las perspectivas en tu emprendimiento en Santo Pecado? ¿Piensas seguir expandiéndolo? ¿Ya tienes nueve bares móviles, me dijiste? Cuatro. Cuatro bares. ¿Piensas seguir expandiéndote? Sí. De hecho, quisiera enseñar a muchos Flair también y que ellos vayan ya a los eventos, ¿no? Yo ya quiero dedicarme a otras cosas. A la parte administrativa, tal vez. Exacto, exacto. A ser yo, les dejo acá con bar, con los ingredientes, todo. Pero también pasa que me hablan a dos lugares diferentes y solo puedo ir a uno. Entonces, quisiera mandar, ¿no? Y ya bueno, quisiera tener una tienda también de repuestos de aires acondicionados. Vender yo los mismos los repuestos. Entonces, quisiera llegar a tener esa tienda y también varios furgones que vayan, que instalen. Pero ya solo dedicarme, como tú dices, así la parte administrativa, pero ya no estar yo ya ahí metido y todo. Ahora, preguntando un poco en este ámbito, las personas que les gusta la coctelería, la mixología, que están estudiando gastronomía. Poco a poco tú, Santiago, te estás volviendo en un referente. Entonces, todos dicen, ah, yo quiero ser como él, no sé. Cuando sus papás dicen, ah, pero hijo, tú no. ¿Por qué vas a estudiar gastronomía? ¿O por qué quieres ser bartender? Y ya a veces sale el nombre de, ah, pero yo voy a ser como el papi. Mira, está en la tele. O sea, él la está logrando, digamos. ¿Qué crees que...? Pero también hay otros que no, ¿no? Hay otros con tu misma edad y demás que dicen, eh, no, 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 no la estoy logrando. ¿Qué crees que es lo que te está diferenciando o te ha diferenciado para llegar hasta donde estás? Y con perspectivas de crecer más aún. Bueno, yo creo, pasa, sí, al principio, claro, uno va a querer que su hijo tenga títulos y cosas así, ¿no? De ingeniero, médico. Exacto, pero ¿de qué sirve si no lo vas a ver feliz, no? Yo pienso que cada uno sabe lo que le va a hacer feliz. La coctelería y la cocina son, bueno, en realidad todos los trabajos son sacrificados, ¿no? Porque al final hasta estás más tiempo en tu trabajo que con tu familia, ¿no? Entonces, si bien vas a no estar con tu familia, entonces, por lo menos que valga la pena cuando estés lejos, ¿no? Y que hagas lo que te gusta. Y cuando haces lo que te gusta, el dinero llega, el dinero llega, porque no estás pensando en el dinero, estás viviendo. De nada sirve que, o que te vayas a trabajar a un lugar y ya digas, no lo quiero ver a tal, que no sé qué, que eso. Ah, no, al final vas a ganar dinero, pero capaz hasta te enfermes porque paras renegando todo el día, digamos. Y ese dinero capaz ni te ayuda a curarte, digamos, ¿no? Entonces, a todos esos papás yo les diría que hablen con sus hijos, que les pregunten qué es lo que realmente les gusta y que uno puede ser grande siendo lo que sea, ¿no? Que, como me dijo mi papá, no me importa que seas lo que tú seas, pero tienes que ser el mejor. Y yo pienso que lo que me ha diferenciado ha sido la disciplina, porque he tenido alumnos muy buenos haciendo flair. Y yo les decía, pero a mí eso me ha tomado una semana aprender, vos lo estás haciendo en una clase, ¿no? Les decía, o sea, pero yo me emocionaba, no era como, ay, me va a ganar, digamos. Yo me sentía orgulloso porque yo lo estoy enseñando. Y el día de mañana, a mí me enseñó Santiago, digamos, ¿no? Genial, para mí va a ser un orgullo. Pero ellos estaban contentos y luego, dejá. Y ya no, y ahora, ¿y qué es lo que pasa? Como todo, tú lo dejas, quieres comenzar de aquí un tiempo, es comenzar de cero. No son constantes. Exacto, entonces, que sean constantes, que sean disciplinados. Eso te va a llevar a donde tú quieres estar. Sí, concuerdo perfectamente. Y hay algo que creo que es muy importante también que todos sepan, al menos desde mi punto de vista. Si el objetivo es el dinero, no necesariamente tienes que tener una profesión, ¿no? Conozco muchas personas que no tienen profesión y que tienen muchísima más plata que todos juntos. Pero pienso que tu profesión te tiene que hacer feliz. Exacto. ¿Por qué vas a vivir haciendo eso, no? Exacto. Una vez, igual, mi papá me dijo, sin ofender al área de peluquería, me dijo, hay abogados que no están ejerciendo su profesión, están de taxistas. Pero hay un peluquero que es muy bueno y que lo conoce todo el mundo. Entonces, ¿de qué te sirve ser abogado si no tienes trabajo? En cambio, este peluquero, como precisamente cortaba a la crema de sucre, él iba a la alcaldía, todo el mundo lo conoce, va a la prefectura, todo el mundo lo conoce porque le ha cortado a tal, le ha cortado a tal. Mientras les cortaba el cabello, charla con ellos, los conoce, ¿me entiendes? Entonces, al final, ¿quién diría que uno que ha hecho peluquería puede tener más peso, más conocidos y más plata que uno que estudió cinco años medicina o derecho, digamos, no? Entonces, no es lo que tú hagas, sino que te guste y que seas bueno. O sea, si puedes hacer plata y fama y todo, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo entras a la tele? Creo que la tele te ha catapultado también mucho, ¿no? Te ha dado visibilidad. Sí, he tenido mucha suerte porque me fui a vivir a Santa Cruz y en un canal de televisión necesitaba un ayudante para el chef. Entonces, me presenté muerto de miedo y me quedé un año. Me quedé un año trabajando y ahí cociné al vivo varias veces, como cuatro para el aniversario de Chiquisaca, para el cumpleaños del chef, fueron contadas las veces. Porque yo le preparaba todo, le hacía la misa en plaz, él salía al vivo, mezclaba todo, cocinaba y el plato, ¿no? Pero yo picaba todo. ¿Tú no salías en la tele? Para nada, solo algunas veces cocinando con él. Y a fin de año me dijeron, si viajas azúcar, ya no vuelves más a trabajar acá. Y yo un año de no ver a mi familia, para mí, yo dije, si no lo veo todo el año, tengo que ver a Navidad. Y al día siguiente le llamé de acá y les dije, bueno, estoy en Sucre, no voy a ir, digamos, ¿no? No volví más. Y de ahí, al tiempo, me llamaron, pero ya para otro canal, ya como invitado. Y fue chistoso porque yo tenía rastas. Tenía rastas y fue el boom, ¿no? Porque los likes, los comentarios, todo en pleno programa. Y aparte, uno de los conductores, estaba Daniel Pese, se pusieron una peluca. Uno se puso una manga de esos que se ponen, ¿no? Se puso una manga, se puso, antes tenía varios piercings. Entonces, genial que ver un conductor, estaba como tratando de imitar. Y al día siguiente se pusieron mi foto atrás, yo ya no fui. Fueron mi foto y ellos disfrazados de mí, diciendo, Santiago causó tanto impacto que ahora los conductores quieren parecerse a él. Tú solamente eras invitado, nada más. Solo por ese día. Exacto. De ahí me iba como una vez por mes, más o menos. Después del impacto. Exacto. Exacto. Y después incluso me corté, estuve cuatro años con rastas. Y de ahí pasa que igual iba con mi vida y preparaba jugos. Porque como era un programa en la mañana, no podía servir bebidas alcohólicas. Entonces, se abrió este programa que es en la noche. Y me llamaron para que vaya y dije, genial, capaz sea un programa, dos. Pero ya va más de 70 programas. Y es genial. ¿Es la noche con grip? La noche de la grip. La noche de la grip. Todos los viernes y sábados a las... Perdón, sábado y domingo a las 9 de la noche. Ya. Y es, este igual es un mensaje interesante porque cuando yo me salí, mi hermano me decía, ¿cómo te vas a salir? Estás saliendo en la tele. Incluso cuando me estaba yendo a Uruguay. Aquí te invita a que vayas a cocinar a la tele. Te están conociendo, ¿cómo te vas a ir? Tenía un buen sueldo y un buen trabajo y lo dejé y me fui a la nada. Me dijo, ¿cómo vas a hacer eso? Que no sé qué. Que podrías estar de conductor. Que al final tienes que sacrificar a tu familia y deberías haberte quedado. Y era cocina, ¿no? Y ahora ya, 13 años después, se me da la chance de ser el primer bartender que sale fijo en un programa a nivel nacional, ¿no? Entonces, ahora lo puedo ver a mi hermano y decir, ¿te acuerdas cuando pensaste que esa era la oportunidad de mi vida? No, digamos, ¿no? Hacer un chef más, ahora soy el primer bartender, digamos. Pero él obviamente me ha dado su consejo como hermano, como con amor, ¿no? Pero a veces hasta las ideas que uno puede tener, se pueden equivocar. Y si tú haces caso a tu corazón, nunca te vas a equivocar. Por eso es bueno no escuchar. Y capaz cometas errores. Es bueno cometer errores, pero más importante es aprender de esos errores. Entonces, si yo a la vez que he hecho caso, mi corazón nunca me ha arrepentido y ahora ya tengo ese gusto, ¿no? Pucha, le he servido un chufla y a Carlos Baute, ¿no? Que yo cuando estaba en el colegio escuchaba colgado en tus manos. Y verán el colegio, ¿no? La locura. Y pensar que lo he tenido así, le he invitado a un trago, hemos charlado. Me ha dado hasta elogios. También Américo, ¿no? Y tantos cantantes que Puchauma ha bailado sus canciones. Todo poder charlar con eso era un poco más. Y que sean tan humildes, ¿no? Que se acerquen y digan, qué rico, qué es. Sin ganas, sin ganas de aquí. Dices, wow, wow. Realmente aprendes. Te das cuenta que realmente no sabes nada, ¿no? O sea, todos los días aprendes. Sí, definitivamente. La humildad creo que es lo que caracteriza a las personas. Uno que sabe mucho. Yo creo que las personas que no son humildes, más bien, es como un escudo que tienen ellos. Exacto. Y detrás hay como algo de ignorancia en su área, ¿no? Y complejo también, ¿no? Porque quieren así como llamar la atención con otras cosas. Y eso igual me pasa que estudian gastronomía y, uy, qué sushi, qué. Pero, o sea, ya quieren hacerse los más refinados en comida, ¿no? Cuando, no sé, yo no me he criado así. A mí me ponen un sushi, yo prefiero hacer un mondongo, digamos. Y claro, no, es un sushi, comer con palito. Y no sé qué es lo que pasa, porque la gente es un poco difícil. O sea, está bien que te guste, pero que te vuelvas tan fanático es como que te vayas una semana a España y vuelvas y estés hostiativo, ¿no? Dices, oye, no te olvides de dónde vienes nunca, digamos, ¿no? Claro. Entonces, pero como tú dices, debe ser algún como un complejo o algo y quieren hacer todo extraordinario. Cuando puedes llamar más la atención, puedes impactar más con una buena papa frita que un mal pulpo, ¿me entiendes? Y hacer una buena papa frita tampoco se necesita. Y hacer un buen sándwich de huevo, pero bien, no es fácil, digamos. En cambio, cuando mezclas todo y demás, es más probable que te salga bien, digamos. Entonces, la gente se quiere ir a lo exótico. Cuando hay cosas sencillas que pueden llamar más la atención, digamos. ¿Tienes alguna anécdota con algún famoso en el programa? La noche de la gri. Uy, con Octavia la pasé genial. ¿Con Octavia? Sí, tipazos, tipazos. Y aparte, cuando son... Eso es lo que me gusta igual, cuando son extranjeros, vienen y dicen, quiero algo de acá, ¿no? Y a todos les encanta el chuflai. Y Carlos Baute me vio y me dijo, tú eres artista. Me dijo, no, le digo, no soy artista y yo soy el encargado de emborracharles. Así que, por favor, denme trabajo y que quieren beber, digamos, ¿no? Sí, en serio. Y incluso vino un... Estuvo Mamani, Mamani, el pintor. Me dijeron, no, vos deberías irte a México, que en México en la playa, en Cancún. Entonces, es bonito charlar con esas personas. No te digan que me ha pasado también el horror café atendiendo a una pareja de un señor y una señora. Y a mí me encantaba hablar porque yo me sabía, pues, de memoria. Dos años que preparaba hamburguesas y carne. O sea, me lo sabía, pues, de memoria, ¿no? Y le quise explicar y me cayó a decir, yo era... Él me va a explicar, me dijo. Yo era... Y su marido lo amigo hoy. Vio el menú. ¡Ah! Tiró. Aquí solo hay comida americana. O sea, es un restaurante americano, digamos. No venden majadito, digamos, ¿no? Lo tiró. ¡Ah! No sé qué. Ya no sé, pedí vos. Era... Pidieron y dije, ah, no. Esta señora se ve contenta. Vi que era medio melindrosa. Me acerqué. Toallitas. Los cubiertos. Se le estaba acabando la soda. Le servía más. Le atendí eso. Y cuando se fue, se fue súper contenta. Y tuve la mala suerte de ir. Se equivocaron en la factura. Cuando le di, vio, me dijo, está mala factura. Y yo dije, ay, se va a amputar. Pero como le cambié esa experiencia de que me cayó y estaba súper molesta. Dije, el objetivo es ese, ¿no? No toma lo personal. Y una vez en la gallera igual llegó, llegaron una señora renegando porque la anfitriona les trató súper mal. Y tenía fama de tratar siempre súper mal y atender mal. Pero les dije, las voy a atender yo. Y las atendí súper bien. Y era, Santiago, 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 una foto, Santiago, un vaso más. Dije, la idea es eso. Que entren. Uno ya, de por sí tienes problemas. Pero si tú tienes chance, en vez de tomarlo personal, atenderla súper bien. Y no ofenderte. Porque yo podría decir, ¿quién es esta señora? Pero me cayó así, ¿no? Yo dije, yo estaba queriéndole explicar. Pero al final se fue contenta y dije, ese es el objetivo. No decir quién se cree para callarme. Digo, no puede tener la señora mil quinientos problemas. Pero yo, está en mí ofenderme, tomarlo personal. O cambiar la moneda al otro lado, ¿no? Sí, es parte de las profesiones donde tratas mucho con el público. ¿No? En atención al cliente y demás. Que igual, creo que hay que tener un tipo de inteligencia para hacer eso, ¿no? Para persuadir también. Claro. Algunas veces, por ejemplo, yo no quiero hablar. ¿Y por qué no quiero hablar? Y listo. Pero eso no puede hacer alguien que está en atención al cliente. O un barman. O alguien que está atendiendo, ¿no? Y, ¿crees que con eso se nace? ¿Es una inteligencia que se nace? Yo creo que aprendes. Aprendes porque, sí. Son cosas que, precisamente porque hay personas que te tratan mal, es que tú tienes que decir, bueno, pues yo quiero tratar bien. No, no quiero ser como estas personas, digamos, ¿no? Y te vas dando cuenta que vives mejor. Porque no puedes vivir peleando, ¿no? Entonces, el no tomar las cosas tan personal. El no hacerte la víctima, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, ay, es que no tengo trabajo. Y ese trabajo me pagan. Todos somos culpables menos uno, digamos, ¿no? Entonces, no es así. Todos los días la única competencia que tú tienes que tener es contigo mismo. Ser mejor de lo que fuiste ayer. Y no fijarte que estás haciendo el de al lado, digamos. Y si se fijan en vos, es porque no están haciendo nada productivo. Entonces, no les da importancia, digamos. Si tienen tiempo para hablar, porque siempre, haga lo que haga, siempre va a haber. Nunca va a faltar el que, ya hayan dicho que tus amigos van a querer que te vaya bien, pero nunca mejor que ellos, ¿no es cierto? Entonces, es luchar todos los días, cada vez ser mejor. Y siempre ser mejor persona, que es sencillo, ¿no? Porque sea de la religión que sea, sabemos que es bueno no robar, sabemos que es bueno ayudar. Sabemos que cosas son buenas. Y si yo respeto eso, pucha, vives tranquilo. O sea, es decir, no te lo tomas a personal si es que alguien... No, y también cuando recibo el ojo y cosas así, tampoco lo veo como... No, a mí me engrandezca. Obviamente me hace feliz porque estoy haciendo un buen trabajo, digamos, ¿no? Pero tampoco de que no me han dicho eso y yo he trabajado ya en tantos lugares, tengo para nada. O sea, de los hombres más inteligentes de este mundo has dicho, solo sé que nada sé. Entonces, imagínate, porque te das cuenta, yo puedo que sepa mucho, pero tú me hablas de tu mundo y me doy cuenta que no sé nada, ¿me entiendes? Entonces, la idea es sentirnos siempre ignorantes. ¿Para qué? Para absorber y aprender. Porque si yo me siento que sé, dejo de aprender y mi límite llegó ahí. Pero cuando yo sé que siempre puedo aprender y aprendes de la persona que menos crees, aprendes. Y también me pasó en Harro Café, que tuve un accidente en moto, no fui y allá si faltabas un día perdías una propina. Y había el nuevo que entró, que era el sobrino del dueño, súper arrogante. Y dijo, ay, que esa comida del personal no se la deberían dar ni al perro ni a su nombre. Y dije, estás acabando de entrar y ya te vas a hacer odiar, digamos, ¿no? Me chocaba por ese comentario. Y cuando me quitaron la propina, se la repartieron a los otros bartenders. Y eran mis amigos, mis amigos, cagándose de risa, repartiéndose mi plata. Y él que me emputaba vino y su parte me la puso en mi bolsillo. Y me dijo, me parece injusto lo que te están haciendo de esta mitad. Y dije, ha sido una cachetada. Hace una, ver que al que me emputaba se comporte así. Y ver que mis amigos estén repartiendo así mi plata. Porque era como 700, a cada uno le tocaba como así. Vino, me lo puse en mi bolsillo, así. Me dejó callar y dije, a veces el que menos crees es el que te da una mano. Y tus amigos te terminan cagando, digamos, ¿no? Dices, wow, realmente cómo tengo tanto que aprender la próxima. Cuando escucho un comentario así, no lo voy a tomar tan mal, digamos, ¿no? Porque no sé el día de mañana que esa persona capaz me pueda ayudar. Claro. Así es. En tu emprendimiento, ¿cuánto has necesitado de hacer costos? ¿De preparar un modelo de negocios? ¿O básicamente ha sido todo ya en caliente? Sí, la verdad que sí. O sea, ¿has hecho y ya hay un fiar a costos y esto y números? Pasa que igual la mamá de mi hijo es administradora de empresas. Ya. Entonces ella me ayudó bastante. Se han complementado. Exacto. Con ella trabajábamos. Y de hecho, gracias a eso crecimos porque si yo hubiera sido solito, esa plata me la hubiese gastado, ¿no? En cambio ella era la que me ponía un alto. Y gracias a eso, de una barra saltamos a cuatro, saltamos a la escuela, más barras, ¿no? Entonces, ya con cristalería. Y, pero ha sido bueno ir de a poco porque cuando inviertes de golpe, comentes muchos gastos, muchos errores que ya no hay vuelta atrás. Ya capaz compraste un montón de copas que capaz en tu menú ya no hay una receta con copas, ¿me entiendes? Entonces, ha sido bueno de a poco porque ya hemos llegado a un nivel donde ya está estandarizado. Ya hay un menú que se hace. Ella en Excel ya me hizo absolutamente todos los costos. Entonces, todo ya está, ya está hecho prácticamente como para poder armarlo en otra ciudad, digamos, y que otra persona lo pueda hacer. Por suerte tenías un administrador ahí. La verdad que sí, yo le agradezco mucho, porque aparte él igual me ayudaba al principio y recogía los vasos de las mesas, lavaba los vasos, se embarazó y, bueno, ya no me pudo ayudar. Pero sí en la computadora me hace los números, las publicidades, los artes. Entonces, genial. Tengo un amigo que justamente es chef y que le va muy bien en la Ciudad de La Paz, pero le faltaba eso, ¿no? O sea, el emprendimiento era muy bueno. Él cocinaba muy bien, tenía 14 mozos, meseros, ¿no? ¿Se dice mozos o meseros? Los dos. Es lo mismo, sí. Perfecto. Tenía 14 meseros y tenía un problema que no sabía cuánto ganaba. Entonces, él solamente tenía una cajita y sacaba dinero de esa cajita, ¿no? Pero allí faltaba justamente la parte administrativa. Entonces, llegó el momento de que pasaron ocho años y cuando contrató por primera vez a una profesional, a una administradora de empresas, resulta que ella extrapolando y haciendo como una regresión de cuánto debería tener. Entonces, no, pues él tendría que haber comprado una mansión en todos estos ocho años. Pero no, solamente tenía por un viaje a Cancún, nada más y con eso se le acababa su dinero, por ejemplo. Es algo muy importante, pero tú has tenido suerte en tener una… La verdad que sí, porque tienes que tener una educación financiera. Porque tengo amigos igual que tenían en su barra móvil, que comenzaron mucho antes que yo, pero alquilan copas, se complican la existencia, ¿me entiendes? Y claro, es que ganaban 200 y gastaban 200. No era que gano 200, gasto 50, invierto en estas botellas, invierto en esto, ¿no? Entonces, de nada te sirve un negocio que te vaya muy bien si tú no haces bien los números. Y aparte, tú tienes que pagarte un monto y ganar eso. Y si te va muy bien, eso tienes que reinvertirlo. Porque la idea es que tu empresa cada vez crezca y no se quede ahí, digamos. Como me ha pasado con otros técnicos, que a veces cuando eran muchos aires llamábamos a alguien y venía alguien sin ánimo de ofender, sin ánimo, ¿no? Pero solo con su mochila. Y hay un cuchillo, un alicate, ¿no? Y decía, yo estoy 10 años ya de técnico. Mi tío está 4, mi tío es administrador de la empresa, se parte súper, va y se hace rebajar y cotiza en 10 lugares y compra el más barato, ¿me entiendes? Se preocupa mucho por eso. Y ahora ya tiene un furgón lleno de herramientas, tiene un jeep, tiene un auto, tiene dos motos, ¿me entiendes? Y el furgón donde lo ocupamos para todo. Los técnicos allá te piden transporte, se van en micro, ¿no? Tenemos esa comodidad, ¿pero por qué? Porque él ha ido comprando un alicate, comprando un desarmador, comprando todo. Y midiéndose, no era que, uy, ahora sí mi plata me la gasto, digamos. Me va súper bien y siempre me va súper bien. Puede que una época no te vaya bien. Entonces, y ahí yo vi esa diferencia. Y no, mi tío con 4 años es una tremenda empresa. Y el señor viene con su mochila y dice que está 10, jactándose de que son 10. Pero, ¿y qué ha pasado, digamos, no? O sea, pero claro, ganan 200, gastan los 200 y ya ves, hasta tienen 5 hijos y viven lejísimos, digamos. No dices, pero ni siquiera por eso eres capaz de ahorrar. Y me ha pasado también que puede que no tengan para comer, pero tienen para beber. Venían varios hijos, decían, papá, me regalas para pedirle a tu mamá, digamos, ¿no? Salíamos, ¿no quieres unas chelas? Y yo era, pensé que no te estás pasando, digamos. No, no es chela. Y dicen, bueno, digamos, ellos me dan cuenta de personas que no tienen para comer, pero para la fiesta aparece de donde sea, ¿no? Tú no bebes o bebes. Bebo ahora cada vez menos, cada vez menos, porque, bueno, aparte tengo gastritis. Entonces, si alguna vez bebo, ya me sienta mal, ¿no? Me hago daño, digamos. Entonces... ¿Cuándo eres deportista no bebías? No, para mí ni siquiera gaseosa, solo era agua, solo agua. O sea, me ofrecían una Coca-Cola, no tomaba. Me servía el pollo, digamos, sacaba la piel, comía solo arroz. Me cuidaba bastante, ¿va? Es que también tenía tanto peso, aparte tanto sacrificio, porque mis papás apenas me lo compraban, o sea, los zapatos para correr eran carísimos. Tengo familia en Alemania que desde allá me mandaban una polera, una calza. Entonces, ese sacrificio que hacían mis papás, yo decía, no le puedo pelar, digamos, no tengo que ganar. Y una vez me lesioné, me sentía súper mal, cuando en realidad hasta los campeones mundiales se lesionan. Digamos, me estoy lesionando, mucha más plata para mis papás. No, mientras que uno va a Argentina y ves que tienen nutricionistas, psicólogos, entrenadores, les pagan todo y dices, ah, no, llega un momento en que te da ganas de botar la toalla, ¿no? Pero sí lo que te gusta, yo la verdad me dio muchos momentos de gloria el atletismo que nadie me lo quita, digamos, ¿no? Pero ya, hasta ahorita no hubiera seguido entrenando, porque incluso tengo amigos que siguen entrenando, pero siguen en todos estos 10 años. Dices, si tú ya llega un momento en que tocas techo, te tienes que ir a otro lugar, no te tienes que ir a otro país a entrenar más, porque no vas a tener esa ayuda acá y vas a gastar dinero y al final te vas a frustrar. Entonces, si tienes que poner todo de ti y si tienes que ir a otro lado, lo tienes que hacer, ¿no? Eso ha pasado, ¿no? Hay muchos deportistas bolivianos que ahora no representan a Bolivia, representan a Argentina, a Estados Unidos, justamente porque no hay apoyo. Exacto, porque y el dinero hay, ¿me entiendes? Pero hay tanta corrupción que los más perjudicados somos atletas de alto rendimiento, digamos, ¿no? Claro, sí, es complicado. Y ahora, ¿cuáles son las perspectivas que tú tienes en tu área? ¿Qué proyectos tienes a corto, a mediano plazo? Quiero dar clases, quiero viajar. Quiero volver a Cazucre a dar clases. Quiero hacer una ruta, va a ser como un tour de Santo Pecado. Quiero irme a Cochabamba, quiero venir a Cazucre. Dando clases. Sí, son tres días de clases, donde hablamos de recetas clásicas, todos los alumnos van preparando, ¿no? Yo explico y preparo uno, y luego pasa y cada uno va preparando su trago, ¿no? Luego preparo otro y cada uno viene, ¿no? Entonces, porque cuando uno prepara, es cuando uno aprende, ¿no? Y puede que te equivoques, pero ahí estás aprendiendo. Pero cuando solo ves, es difícil. Entonces, quiero hacer un tour que sea Sucre, Cochabamba, Tarija y Potosí. Porque en esos lugares no hay tanto lo que es coctelería. Y, pucha, la gente en todos lados hace fiesta. Entonces, como bartender, es muy probable que consigas trabajo y te diviertas, ¿no? Entonces, y aparte uno nunca sabe el día de mañana qué te puede servir. Tengo un amigo que cuando yo trabajaba en cocina, él estaba estudiando veterinaria, necesitaba dinero y quería trabajar conmigo. Y yo trabajaba en Broadway, es un restaurante igual grande. Y yo le decía, seguro, pensalo hasta mañana, porque cocina es pues... Yo ya sabía que era sacrificado. Almuerzas de pie, ¿no? Y justo cuando estás almorzando, es cuando llega la gente a almorzar, ni siquiera puedes comer, tienes que atender primero. Comes tarde, comes de pie. Estás comiendo bien en pedido, tienes que hacer... Es sacrificado, ¿no? Yo le dije. Y él me dijo, no, no, sí, sí, sí. Pucha, ya, lo llevé. Una semana y lo dejó. Me dijo, no, es que estoy estudiando veterinaria. A mí no me va a servir el día de mañana. Era miércoles, ¿no? Llegó a la pandemia y se puso a vender pizzas en su condominio y le fue súper bien. Entonces, no sabes de qué te va a servir el día de mañana, ¿no? Algo que como veterinario lo ha dejado. Ahora tiene un acuario. Pero vendió sus altísimas pizzas. Y solo en su condominio ni siquiera va a tener que alquilar un lugar. En su hornito vendía y repartía. Entonces, sí. Justamente Steve Jobs en una de sus conferencias, llamaba eso conectar puntos. Cuando sacó la primera Mac. Ah, no. La primera Macintosh. Lo diferenciador era justamente su procesador de texto que tenía distintos tipos de... La tipografía. Y él dice, ah, esto es porque entré aquella vez cuando estaba en la universidad a una asignatura que era tipografía. Que era gratuita porque él ya estaba dejando la universidad. Exactamente. Y él dice, esto, con esto. Y lo que me ha pasado hace 10 años atrás y después hace 15 han hecho justamente que yo esté parado frente a ustedes dándoles esta conferencia, ¿no? Justamente lo que tú decías que era seguir el corazón es algo muy, muy importante. A mí siempre me atormenta a veces llegar, no sé, a mis 80 años y decir, no he hecho esto porque me han dicho mis papás o he hecho esto porque mi hermana me lo dijo, por ejemplo. Quisiera sentirme feliz de todo lo que he hecho y también culpable, pero soy yo y lo he intentado, ¿no? Eso de seguir del corazón es algo que... Y cometer tus errores también porque yo no creo que haya fracaso. Yo pienso que fracaso es cuando abandonas, ¿no? Y por eso de los 15 años de Michael Jordan, por ejemplo, los últimos 6 es cuando él ha brillado más, pero los otros 9 no eran fracasados, ¿me entiendes? Era un aprendizaje. Entonces no puedes decir 9 fracasaste. No, es un ciclo. Entonces, pero él seguía, ¿me entiendes? Entonces la idea es siempre aprender y ser disciplinado. Así es. Querido Santiago, me ha gustado mucho charlar contigo. Hemos hablado de toda tu historia. He aprendido mucho de mi coctelería, Singani. He aprendido mucho de salir de tu zona de confort, hacerle caso justamente a lo que te diga tu corazón. No sé si quieres decir algo más antes de acabar este podcast. Eso que sigan su corazón y que si se equivocan, mira, por una experiencia que pasó un examen de jarro café, me llevó a gustar y dominar tanto la parcela porque era la parte más fuerte, ¿no? Antes fue un muchacho que no pudo. Estuvo un mes y lo derivaron a fritura. Llegué yo, estuve un buen tiempo y en el examen me pidieron un término medio. Y él vino y yo tenía dos carnes. Y él me dijo esta. Yo la mandé esa y me la devolvieron. Entonces, ahora digo, ojalá hubiese dicho yo y que me la devuelvan por haber tomado la decisión yo, no haber escuchado a alguien, ¿me entiendes? Entonces, esa frustración dice, si la voy a cagar, que sea porque yo lo decidí. No por escuchar, por creer que alguien puede ser mejor que yo, digamos, ¿no? Entonces, es importante seguir tu corazón y si te vas a equivocar, aprende porque todo es una lección. Todos los días aprendemos, no somos perfectos. Entonces, y como te digo, te vas a equivocar. Pero más tranquilo. Y cuando te das cuenta que el problema no es tan grande, lo vas a solucionar más rápido. Todo tiene solución, así que... Así es. Mil gracias, más bien. La verdad, le he pasado muy bien, muy bien. Muy bonita la charla. Te agradezco mucho por haberme invitado. Y bueno, vamos a seguir charlando igual. No, el encantoso soy yo. Esta no va a ser la última vez. Y bienvenido a Zazucre, querido Santiago. Esta noche tienes un evento, el Pack Up Night. Así es, vamos a estar hablando. De cócteles sin apuros. Nos vemos ahí. Ha sido un gusto para mí. El gusto mío, el gusto mío. Muchas gracias. Cuídate mucho. Igualmente. ¡Gracias!